Ticos es un juguete multifuncional que busca recuperar todos los aprendizajes de los niños en sus escuelas, pasados hacia sus casas, para poder difundir un poco más sobre qué es el autismo y para poder apoyar a estos niños. Porque no se queda solamente en el juego, sino que lo pueden adaptar a diferentes objetos para que los niños desarrollen nuevas habilidades y capacidades. Cuando participé en el Premio Club, yo platicaba con mi coordinadora de los nervios que esto conllevaba. Yo no estaba esperando para nada ganar el primer lugar, pero siempre tenía como esta esperanza. Igual un poco de estos nervios, igual un poco del miedito de que fuera a pasar, pero siempre muy emocionada. Cuando lo gané era algo impresionante, jamás había vivido algo así y fue increíble y todo por el simple hecho de atreverme a dar el primer paso.